Las últimas horas, Dana Paola celebra a máxima velocidad su cumpleaños 26. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Ya sea en la actuación o en la música, Dana Paola siempre ha destacado por su gran talento, como también su gran personalidad. Y el día de ayer 23 de junio, la famosa mexicana celebraría una fecha sumamente importante en su vida, su cumpleaños número 26. Y a través de Instagram, dejaría una que otra prueba de cómo pasó este gran día. Debido a que este cumple coincide con el reciente lanzamiento de su canción Mía, la cantante revelaría a través de Stories, un corto video en el cual canta su nueva canción a bordo de un auto, a prácticamente máxima velocidad. Y a través de las mismas Stories, la cantante derretiría de ternura a cada fanático suyo, debido a las fotos inéditas que mostraría a cada seguidor suyo. Entre las cuales hay una de todas que se puede ver a cómo era antes de ser famosa, o sea cuando Dana era súper chiquita. En la cual se puede ver que en una fiesta con algunas amigas suyas, terminaría que dormir en el suelo, puesto que ya no cabría en la cama. Y a través de Stories de Instagram, compartiría un video en el cual, seguramente un familiar suyo, le trajo mariachi para así celebrar su cumpleaños, con el clásico tema Las Mañanitas. Y es que Dana Paola en esos momentos, está festejando tanto éxito profesional, como éxito en el amor. Pues a pesar que la cantante ya ha revelado, que no confirmará nada hasta el día que se case. La relación que tiene con Alex Culler, es prácticamente un hecho innegable. Esto debido a las fotos, que filtraron a través de Ibiza. Unas paparazzis que tomarían así. Tiempo después Dana Paola, fue cuestionada por estas mismas fotos, respondiendo así. Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala fama, o sea, yo que te digo. Yo puedo tener mil amigos, y puedo salir con quien yo quiera. Pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro. No, al momento que me vean con un anillo y whatever, yo lo confirmo. Sí, pero yo tengo muchos ligues. ¿No puede ser libre uno como mujer? Y es que todo parece indicar, que posiblemente Alex Culler, acompañaría a la cantante de Sodio, en este cumpleaños tan importante para ella. Pues apenas ha salido el sol prácticamente, Dana Paola comentaría a través de Instagram, en un posteo en el cual ve al horizonte, tomando una bebida, que estaba celebrando sus últimas horas, de tener 25 años. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.